El modelo de asistencial en salud mental todavía es un modelo muy biomédico. Esto quizás en algunos casos por algunas comunidades autónomas por la falta de recursos, también en otro tipo de profesionales. Pero ojalá llegue un momento en el que la toma de decisiones no se parta de un diagnóstico, sino de las condiciones que ha habido esa persona para tener un sufrimiento o un trauma se incorporen otras figuras como los agentes de apoyo mutuo, se refuerce a profesionales como trabajadores sociales, como psicólogos, muchos más profesionales que seguramente tengan una eficacia a largo plazo en el tratamiento nuestro mucho mayor. Porque muchas veces los fármacos no curan, simplemente lo que hacen es mitigar los síntomas. Pero dentro del sufrimiento subyace una razón de ser. Y no puede ser que la sociedad en esa razón de ser la quiera ocultar, quiera que tú no des problemas porque eres un problema, como ha dicho Begoña, y realmente el problema es de toda la sociedad, porque es un problema social. Quiero hacer hincapié que las enfermedades mentales son problemas sociales que afectan a toda la sociedad, solo que solamente determinadas personas entran a decidir ser atendidas en los sistemas sanitarios de salud mental. Espero que en un futuro cambie algo esto y quiero decir que las organizaciones de personas en primera persona estamos haciendo una labor muy importante para que esta situación cambie. Y nos encantaría que los sanitarios y los profesionales, esos que decimos los otros frente a los usuarios, nos acompañasen en este proceso y seguramente a largo plazo sería beneficioso para todos. Gracias. Gracias.